¿Qué tal? Bienvenidos al programa de Explorando Ando. Bienvenidos y felicidades a todos aquellos amantes, a todos aquellas amantes, hombres, mujeres, a todos los que nos ven y están celebrando el día del infiel, del soltero o del amante, como quieras decirlo. Bienvenido, Jorge, al programa. ¿Cómo estás? Fanny, buenas tardes. Me gusta mucho esa canción por la fuerza que trae. Prefiero ser su amante. Es una realidad ya muy común. Dice que la esposa es rutina, mientras la otra es lo más maravilloso. No sabía, te soy honesto, yo sabía que hoy es Día Mundial de la Radio. Felicidades también, por supuesto, a todos los conductores, locutores, a toda la gente que hace radio, por supuesto, también a Jorge. Muchas felicidades por tu programa, Vinil 70. Si no lo conocen, amigos, no se lo pierdan. Pueden googlearlo, pueden buscarlo en Facebook. Tiene página de fans, Vinil 70. Historias en 78, 45 y 33 revoluciones por minuto. Sí, Vinil 70 en Promoestéreo. Vamos a empezar. ¿De dónde surge la idea de regalarle un anillo a la persona amada? ¿De dónde surge esta idea de que debe ser de cierto material? Pues déjame decirte, Jorge, que la costumbre viene de mucho, mucho, muy antigua. Incluso antes de Cristo viene de los egipcios. Y en un inicio, en realidad, el material no importaba tanto porque, pues digamos que era como el primer amarre que, pues sí, tiene algo de superstición. Y es que se creía que el dedo anular pasa a una vena, una vena de sangre muy importante que se llama amoria. Bueno, la llamaron así los romanos. Y en esta vena de sangre, pues llega, tiene una conexión directa con el corazón. Entonces, se le regalaba un anillo a la persona amada. Ya podía ser hombre o mujer, de mujer a hombre o de hombre a mujer. Precisamente para que el amor no se le escapara. Entonces, se creía que si tú le regalabas un anillo, podía ser de plantas, podría ser de fibras, de tela, de marfil, de madera, de cualquier material. Básicamente de cualquier material. Lo que pretendía el anillo era el amarre, la retención. Retener el amor de la persona amada. Y posteriormente, esta costumbre se fue divulgando por muchas culturas. Pero, o sea, no la retención como un amarre de brujería, no. No, no, no. Sino el compromiso o la lealtad de mantener una relación con la persona a la que se le daba este anillo. Simbolizando justamente la lealtad en esa relación. Y podía ser de cualquier material. Lo importante era este aspecto médico-espiritual. ¿Por qué? Porque hay una vena, Fanny, que conecta del dedo al corazón y se entiende que con ese… La vena amoris. La vena amoris, con ese… Es que yo recuerdo muchas cosas. O sea, por ejemplo, me acuerdo de la vena solana, ¿no? La vena solana. La vena solana es una caricatura del bigote que investiga. Era un personaje dentro de la serie del pájaro loco. Entonces, la vena solana tenía la magia de convertirse en un ladrón y en una mujer fatal. Sí, es la primer femme fatal, que también vamos a hacer un programa especial en… Sí, la femme fatal, sí, la vena solana. En marzo, aproximadamente. Bueno, la mujer fatal era un dibujo animado de los años 20s. No lo recuerdo, pero salió, casi nació a la par del ratón Miguelito. Ay, no recuerdo el nombre. Betty Bob. Betty Bob, Betty Bob, y luego ya la vena solana un poco más estilizada. Más estilizada, como que más de los años 60, 70. Y de antipoman en Monroe, ¿no? Pero bueno, sí tienes razón con este origen del anillo de compromiso, Fanny. En Roma, fíjense que también empezaron a entregar este anillo de compromiso, pero lo hacía el novio hacia los suegros. ¿Y cuál era el interés para regalar este anillo? Pues era como un tipo de dote que simbolizaba la confianza para convencer a los suegros de que le otorgaran la mano de la hija. Era un ritual previo a la pedida de mano. Y pues se fijaba, siempre ya sabes, los romanos eran bien materialistas, entonces si el anillo era de oro, pues quería decir que era una buena dote, ¿no? Y precisamente ahí fue cuando se empezó a usar el hierro, porque este significaba fuerza. Ves que las armaduras romanas pues llevaban hierro, entonces el anillo que regalaban, si era de hierro, pues quería decir que su relación iba a ser muy fuerte. Fuerte, duradera. Muy duradera. Y posteriormente, en esta época en que los romanos entregaron el anillo, se consideraba todavía una tradición pagana, porque recordemos que venía de los egipcios, era una superstición. Por lo tanto, la iglesia todavía no la había aceptado como dentro del ritual del matrimonio eclesiástico. Pero posteriormente, pues ya eran tantas las personas que lo usaban y lo hacían, que pues la iglesia tuvo que ceder y tuvo que reconocer. En el siglo III, pues el anillo lo usaron de oro para ennoblecer el matrimonio. Y fue justamente la iglesia con el Papa V que declaró que el anillo de matrimonio se debía de poner en la mano izquierda, porque era el lado de donde se encontraba el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!